Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. Es sin duda alguna uno de esos partidos marcados en el calendario. Un compromiso de aquellos. A continuación, Buca y New El Sol Boys de Rosario. En la primera de cambio, apenas inicia la temporada, el sorteo ha dicho, estos dos equipos tienen que ver las caras. Señores, comienza el primer tiempo. Ahí están las pelotas de cualquiera. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Nico Colasso. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Sigue, sigue! Nachos Coco. Bernardelo recibe apoyo. Víctor Figueroa. A jugar el fútbol con las manos. Martín Tonso. No puede controlar el balón. Pablo Daniel Osvaldo. ¡Vámonos! Vos viviste muchísimo de estos partidos, Mario, desde adentro. Un new... Entró, se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Marito, de nuevo, a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arquero. Pérez. Pilla ese balón. Está cubierto. Está menor. Nico Colasso. Puntz entró el área. Pablo Daniel Osvaldo. ¡Vámonos! Bernardelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nachos Coco. La redonda es suya. ¡Vámonos! Figueroa. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Vámonos! Ha rechazado muy bien esa pelota. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. ¡Matamón para arriba! ¡En corto! ¡En nuestro! ¡Kickick! ¡Venca! ¡Buen disparo! Y así lo consigue un debut soñado. Marito, gol en su primer partido. ¡Vaya primer partido! ¡Vaya debut con un gol espectacular! Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! Martín Tonso. Nachos Coco. ¡Vamos! ¡A la banda! ¡A la banda! Este arquero es valiente. ¡Sale bien! Es extraordinaria la atajada. ¡Pásamela por abajo! Víctor Figueroa. ¡Vamos! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Y le pega un bombazo! Y así lo consigue un debut soñado. Marito, gol en su primer partido. ¡Vaya primer partido! ¡Vaya debut con un gol espectacular! ¡Sí! ¡Vaya primer partido! ¡George! ¡Vaya primer partido! ¡George! Pablo Danielo Faldo. Hernán Villalba Nachos Coco Ya solo queda el portero Figueroa Hay que recordar cuenta cuando va dentro de los tres palos Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Pérez El centro que va Osvaldo Un golazo de cabeza memorable Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada Mario Es un centro más a la bolsa Mario de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador Es como para ploder Qué alto que venía esa pelota del córner Sin embargo el salto le permitió conectar con la pelota y a festejar Un partido extremadamente parejo Marito La posesión de la pelota creo que fue el reflejo de lo que hemos visto Sí, dos equipos que manejan bien Seguimos derechito al complemento del partido Maxi Rodríguez Uh, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación Saca tarjita amarilla Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza ¿Y qué otra opción tenía el referí? Y el tiro libre que se quede en la mano del portero enorme Bien parado, enorme anticipación Se le escapa la pelota después de la entrada Nico Colasso Qué lindo que toca en el balón Pablo Daniel Osvaldo Pérez Desde ahí la puede meter bien cruzada Llega y comete la falta Hay técnicos que tienen esto como manual Jugador amonestado, se va de la cancha para no aumentar el riesgo de quedarse con uno menos Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Hernán Villalba Nico Colasso Víctor López Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Martín Tonso Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio El técnico que intenta remontar este marcador Moviendo el banco, realizando un cambio Él rechaza la altura de las circunstancias Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido Ni en eso se han podido sacar diferencias Nico Colasso Se viene el bombazo ¡Qué manera de fallar! Una gran lástima para él Y también para el equipo El técnico de casa en la próxima pausa hará un cambio Mario Me parece muy raro porque no he visto a ningún jugador que esté mal Rodríguez Pablo Daniel Osvaldo Se le abrió un espacio ¡Lo tiene! ¡Buen disparo! Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero Ese es un buen pase flotado Muy mal Sintro Le ha quedado muy fácil al defensor Nachos Coco Ahí está la lucha por el balón Una oportunidad tardía en este tiro libre Y es amonestado por esa falta Ya tenía la amarilla encima Había riesgo asumido con el jugador en la cancha de quedarse con uno menos Un cambio bastante lógico Lo exigen al arquero que se queda con ella ¡Urzay! Nico Colasso José Antonio Castro Peleando con todo para quedarse con el balón Enorme la recuperación del balón Tiro libre y es tarde El burrito Martínez Bueno Mario termina el primer partido de la temporada ¿Será señal de lo que se viene? Cuando empiezas con el pie derecho es muy bueno El estadio empieza a quedar vacío Marito Acá asusten si no nos vamos Muchas gracias por acompañarnos A nombre de Mario Kempes Fernando Palomo se despide Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!